Oiga, ¿desde a qué hora llegaron ustedes? Sí, temprano. ¿Como desde ayer a la tarde? ¿A qué hora más o menos? Como a las cinco, yo creo. ¿De la tarde? ¿Y estuvieron aquí toda la noche ustedes dos? Sí. ¿Es su mamá, su hermana, su esposa? Sí. ¿Tiene alguna enfermedad su mamá, sí? Su esposa. ¿Su esposa, perdón? Sí. ¿Qué enfermedad tiene? Sí. ¿Qué enfermedad tiene? Ella, Parkinson. Tiene Parkinson. Sí, por eso no puede moverse nada. Mire, mire cómo está. ¿Y qué es complicado para usted fue llegar hasta aquí, permanecer toda la noche afuera en la intemperie? No, más o menos. ¿Ya estuvo complicado? Sí. ¿Usted la trajo en el ciclo...? Pues ya, ya. ¿Cuánto recorrió, señor? Sí. ¿Cuánto recorrió? La problemática es que mi mamá no tiene una constancia de domicilio a su nombre. Y la querían que tuviera el nombre de ella en la constancia de domicilio, cosa que no es posible cuando ella vive conmigo y los recibos y todas las constancias están a mi nombre. Y bueno, fue una lucha que pasó 30 números delante nuestro para poder que nos aceptaran, que sí, ella es celayense. La querían tomar como foránea y que viniera el día que se iba a vacunar a foráneos. Pero no, aparte toda la noche, todo el día ahí esperando para que, cuando ella es celaya, de hecho unos 5 cuadras. ¿Cuánto tiempo tiene que estar radicando acá? Yo tengo 14 años. ¿Y su señora madre? Dos años. ¿Y tiene confianza la vacuna, señorita? Sí, porque yo hablé con los médicos de ella de Argentina y el mismo médico le aconseja que sí se la dé. Porque sí, en Argentina está haciendo la misma implementación, la misma vacuna. Bueno, me dice que sí que se la dé, porque ya lleva un año encerrada. Entonces, esto le va a dar la posibilidad de a cada un tiempo que su organismo forme anticuerpos y ya va a poder moverse, salir un poquito más. ¡Gracias!